hola y bienvenidos cómo instalar la sim card y la micro sd en un samsung galaxy note 3 lo explicaremos aquí a continuación bueno para las personas que quieren instalar en esta máquina sencillamente lo que tienen que hacer es por acá hay una parte de una uña que es por acá acá esta parte de arriba y lo que podemos hacer es meter la uña manejar por el contorno y destapando digamos la tapa trasera va a quedar de esta manera y él va a manejar unas ranuras que es lo que nos interesa acá entonces acá está la ranura abajo es para la para micro para la sim card y la de arriba es para la micro sd recuerden que este equipo pues maneja en realidad está el tamaño de la sim card la sim card normal y el maneja el tamaño más pequeño que la micro sd entonces acá pronto lo pueden ver con una sim card mucho mejor como es ese tamaño es este tamaño y para la memoria de expansión es una de estas estas memorias deben tener una característica y una digamos una de las recomendaciones que la vamos a explicar aquí la mayoría pues conoce lo que es una memoria micro sd y una sd que van en todos los dispositivos móvil el cual pues aumenta el almacenamiento pero estas memorias adicional a eso viene por clases la mayoría pues conocen su capacidad y se enfocan mucho es en almacenamiento pero no conocen que esas memorias también manejan una clase como lo pueden ver y como lo estoy señalando en este momento cuál es la idea que ustedes puedan identificar y conocer esas memorias entonces vamos a ir acá a wikipedia en wikipedia pues nos explica claramente en las diferentes clases de estas memorias el cual pues se dividen básicamente en cuatro la cual son clase 2 clase 4 clase 6 y clase 10 es decir que entre mayor sea el número es mejor la velocidad de conexión porque porque las memorias cumplen la función de trabajar dentro del dispositivo y el dispositivo en este caso el smartphone o celular pues hacen múltiples tareas como tal entonces es recomendable tener una memoria pues bastante grande y también para el tema almacenamiento y una memoria veloz en este caso preferiblemente una clase 10 o en su caso una clase 6 que es lo que se debe recomendar y se deben tener porque porque se hacen múltiples funciones a la vez ejemplo abrir el whatsapp facebook aplicaciones juegos y eso pues lo soporta en parte el dispositivo y en parte la memoria un ejemplo clásico que nosotros pues damos acá acá es bueno acá que consiste en que ustedes deben tener en cuenta de que si yo compro una memoria ejemplo de 64 gigabytes y es clase 2 como la mostramos acá pues cuando se la coloquen en su dispositivo éste se va a tornar lento porque no corresponde la velocidad del dispositivo con la velocidad de la memoria esas memorias son muy recomendables de pronto para cámaras digitales pero para un smartphone no bueno entonces volviendo acá acá se pueden dar cuenta una memoria clásica en su carátula clase 10 y acá ustedes pueden identificar un poco mejor cuando se la tengan en sus manos una memoria de 16 gigabytes clase 10 acá se pueden dar cuenta en el número o acá arriba también aparece el número acá vamos a identificar otra memoria en este caso una de 32 gigabytes también pero en esta caso es clase 4 entonces para que eso lo tenga muy en cuenta y tenemos otra pues de las mismas que la de 16 gigabytes pero en este caso acá indica que es clase 4 esto es básicamente lo que son los digamos las conexiones de la memoria que ustedes deben de tener en cuenta para que puedan comprar y sacarle todo el jugo a su smartphone entonces vamos a seguir acá con nuestro tutorial bueno ya teniendo en cuenta el tema de la micro sd pues lo que hacemos sencillamente es enfocarnos acá y vamos a colocar la 5K primero la 5K de esta manera ahí y la micro sd acá entonces lo que hacemos sencillamente es volver a colocar la batería lo colocamos acá y tapamos nuestro dispositivo lo tapamos y lo prendemos nuevamente y y y y para que como se pueden dar cuenta ya tenemos señal y servicio de datos quiere decir que el equipo ya está funcionando de una forma correcta y fluida como adicional también ya está trabajando la memoria microSD espero que este video tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima chao hasta una próxima